La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de mayo de 2022, jueves de la tercera semana de Pascua, salterio correspondiente al jueves de la tercera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Himno. Nuestra Pascua inmolada, aleluya. Es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz. Despierta tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría dada a luz en el dolor. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre, aleluya. Antífona del Salmo 131 Primera estrofa Promesas a la casa de David Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, entremos en su morada, ostrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios le ha dado el trono de David su Padre. Aleluya. Jesucristo es el único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Antífona del Salmo 131, segunda estrofa. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. Y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único Soberano, Rey de los Reyes, y Señor de los Señores. Aleluya. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 11. El juicio de Dios. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes. Llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de Jesucristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? ¡Aleluya! Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo tercero Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salva, no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Los discípulos se llenaron de alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los discípulos se llenaron de alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al ver al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. ¡Aleluya! Es la antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré, es mi carne para la vida del mundo. Aleluya. Preces, glorifiquemos a Cristo, que resucitó de entre los muertos, el primero de todos, y supliquémosle diciendo, Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de tu iglesia santa, edificada sobre el cimiento de los apóstoles, y extendida hasta los confines del mundo. Que tus beneficios abundantes, se derramen sobre cuantos creen en ti. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, visítanos con tu amor y sálvanos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú que experimentaste los dolores de la cruz, y ahora estás lleno de gloria, levanta y consuela a los enfermos, y líbralos de sus sufrimientos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo, libra a los prisioneros y oprimidos, y da pan a los hambrientos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte, y mereciste para todos el don de la inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos con confianza a Dios, nuestro Padre. Pater Nostre, quien es en cielo, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas Tua, sicut en cielo y en tierra. Pan en nostrum cotidianum, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas intentacionem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad, concede a quienes has librado de las tinieblas del error, adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.